Dejó de llover algunos días en el sur y por ejemplo Concepción y Valdivia ya tienen déficit de agua caída a esta fecha. Somos TVTiempo.cl, actualizamos el pronóstico sobre las redes. Jueves, 1 bajo 0 fue la mínima en Temuco, en Valdivia, Ozorno, Puerto Montsantiago. Llegó hasta unos 13 en horas de la tarde. La lluvia, oiga, como sueldo a esta altura del mes. Un recuerdo, un frío nos invade solo ver el saldo, digo, las altas presiones que están en pantalla. Por tanto, las condiciones de ventilación siguen pésimas en la región. El detalle del bien es cortesía de Don Pronóstico. Nos anuncia vientos de esos levantapolvos con rachas cercanas a 60 kilómetros por hora en el Loa. El cielo del norte grande recibe alguna nubosidad dispersa. El norte, chicos, como hacía rato no se veía. Bajo un cielo transparente, completamente. Claro que durante la mañana podrían anotar lloviznas en zonas costeras. Allí, en el Valle de la Concagua, están los grados hasta 22 de máxima. Viña del Mar alcanza 18. En estas regiones, el cielo pasa de iris con nieblas, incluso lloviznas, a uno casi despejado. Las nieblas cubren buena parte de los campos, tanto Ojinins como Aule. En ciertos lugares se abre, a eso del mediodía. En otros permanece más bien cerrado. Uno, dos bajo cero. Así está el interior del Bío Bío y la Araucanía. Es más, no descartamos mínimas, incluso peores. Aquí cambia de cubierto con nieblas a solo escasas nubes. En los ríos y los lagos se mantienen con heladas. Esta vez solo locales. Por sectores, el cielo pasa de cerrado con nieblas a uno semiclaro. Chubascos de nieve, eso esperamos en la Tierra del Fuego. No hay más precipitaciones sobre Chile continental. Los vientos alcanzan 60 kilómetros a la hora sobre la Patagonia. Un cielo encapotado tenemos en Juan Fernández, posibles lloviznas matinales. Sol con nubes, esto es Rapa Nui. Nieve sobre la Antártida chilena. Este viernes la región metropolitana amanece bajo un cielo cubierto. Niebla, garúa en algunos puntos del tramo. Lloviznas bastante leves. Seis la mínima en el centro. Cerca del mediodía es cuando se quiebre este manto gris y da paso al solcito aquel de mayo. De hecho, se despeja por momentos máximas. No es una locura, pero son más generosas. Rondan unos 16, 17 grados. Bueno, último fin de semana del mes y salvo aquellos estratos habituales en las mañanas costeras. El sol más bien ilumina el norte. Suben un poquito a las máximas. Sábado, también lunes con opción de chubascos. Pero solo en la cordillera del centro. De hecho, este domingo el cielo se presenta cubierto recién el miércoles 31 de mayo. Allá lejos podrían caer precipitaciones débiles desde la Araucanía hacia el sur. Antes de aquello, solo algunas nieblas heladas. Bueno, sol también. La pobreza no solo es material. También afecta la autonomía, la dignidad, la libertad de las personas. Tú involúcrate. Hazte socio, socia del hogar de Cristo. Socio del pronóstico certero ese equipo en TVTiempo.cl. Hasta la próxima.